¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo te va? Espero que tu día esté yendo de lo mejor, fenomenal. Vamos a leer un cuento muy interesante y muy bellamente ilustrado que se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Y este cuento lo escribió una persona que se llama Oliver Jeffers. Está padrísimo y las ilustraciones de lo mejor. Vamos a empezar. ¿Cómo atrapar una estrella? Por Oliver Jeffers. Este era un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana deseando una para él. Soñaba que se harían amigos, jugarían a las escondidas y juntos darían largos paseos. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse temprano cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Al día siguiente, se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar a que apareciera alguna. Y esperó, y esperó, desayunó, esperó aún más y después de comer, adivina qué pasó. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió la zarla con el salvavidas del bote de su papá. ¿Y qué crees que pasó? Pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podía alcanzarla en su nave espacial. Pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. ¿Y si le pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella? La única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento, notó que algo flotaba en el agua. ¡Guau! Era la estrella más hermosa. Una estrella, bebé. ¿Se habría caído del cielo? Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Observó. Y esperó. Ahí estaba la estrella sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella solo para él. ¡Guau! ¡Qué hermoso cuento, verdad! Con esto, terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.